Benjamín Aragón Estrada Vásquez de 45 años de edad, quien supuestamente agredió sexualmente a una menor de edad, fue detenido pocas horas después de haber ocurrido los hechos por elementos de la policía rural bajo el delito de agresión sexual en menor incapaz. A las 20, 30 horas del mismo día viernes 14 del presente mes, fue detenido el señor Benjamín Aragón Estrada Vásquez de 45 años de edad, residente en Cantón Caserío Las Minas del Cantón Llano de Santiago del municipio de El Divisadero. Esta persona fue detenida por el delito de otras agresiones sexuales ese mismo día, minutos antes según versiones de la víctima. Según cuenta el oficial de la delegación de Morazán, la efectividad de los uniformados fue clave para la detención del sujeto, quienes actuaron producto a una denuncia. El caso de él se da en momentos que la madre o responsable de la menor se presenta a denunciar el hecho y por lo cual es detenido. Esperamos que la investigación deduzca la responsabilidad y si él es responsable que se aplique todo el castigo de la ley porque este tipo de hechos no se puede permitir más con una persona menor de edad en este caso y pues es más, pues hay que darles el cuidado debido a este grupo vulnerable como son los menores y pues no permitir que estos hechos se den verdad en la ciudadanía. En las próximas horas Estrada será llevado a los tribunales para comparecer por las acusaciones que pesan en su contra. Mientras eso sucede estará tras las rejas en las Bartolinas Policiales de San Francisco Gotera.